Yo también he escuchado algunas denuncias que me llegan que lamentablemente por culpa de algunos, muy pocos profesores se mella la aliviada de todos los profesores me decían algunos padres, por ejemplo, chantajean con notas que hizo pretexto de ir a recoger su cuaderno, su notacita algunas casas y a veces el profesor resuelve con alguna multa en las escuelas y además de eso, en este tema de cómo proteger diremos a la niñez, a los estudiantes, ha sido importante este decreto supremo siempre será el comportamiento del gabinete, los ministros, ministras frente a tantas denuncias que recibimos y pienso que el profesor, profesor, la profesora es el modelo de persona en la escuela modelo de esfuerzo en la unidad educativa de mostrar ese poder de enseñanza y no cierto poder de abuso que no se escuchan los profesores y iremos a la escuela de la escuela